Bueno, tenemos muchas novedades. Para empezar, estamos presentando la nueva línea de vehículos globales de Ford que se van a ver en la Argentina durante el segundo semestre del 2013. Esto es el nuevo Fiesta, o sea, estamos renovando el Fiesta Kinetic Design, este vehículo que sorprendió con la tecnología, el confort y la seguridad que trajo desde el 2010. Estamos lanzando el nuevo Kuga, un vehículo de plataforma global también, que une el famoso Forescape, que se comercializa en el mercado americano, norteamericano, y el Kuga europeo en una única plataforma que para Argentina se va a seguir llamando Kuga. Y la novedad más importante para nuestro mercado, que es el nuevo Focus, su versión es Sedan y Hatchback, 4 y 5 puertas, fabricado en la planta de Pacheco, una inversión de 200 millones de dólares con 300 puestos nuevos de trabajo, que nos causa mucha satisfacción. Así que bueno, esas son las tres novedades grandes que se tangibilizan durante este semestre acá en Argentina. Y el Evo fue el inspirador en la nueva línea de diseño del Kinetic Design, o sea, la evolución del Kinetic Design, esta línea que logró imprimir en los autos movimiento, incluso cuando el vehículo está detenido. Eso lo logra el Kinetic Design y aquí lo que vemos atrás mío es justamente la evolución de esa línea con, bueno, rasgos muy distintivos que ya se ven, se perciben en esta nueva línea de vehículos que estamos presentando, que son, como te mencioné, plataformas globales. El primer semestre de año para la industria automotriz fue muy bueno, en particular para Ford nuestra aparición de mercado fue 13.5%, fue un punto arriba de lo que fue el año pasado. Esto se debe principalmente al lanzamiento de la nueva Ranger y la nueva Ecosport, que traccionaron bastante y ya están en régimen las entregas, entonces realmente eso llevó un mayor volumen. Y nosotros creemos realmente que, bueno, que esto va a seguir así el segundo semestre también, porque fue también muy positivo para la industria, una industria pujante. Y en este caso la gente encuentra en los vehículos realmente alternativas de financiación que tal vez son muy atractivas en esta coyuntura. Hoy el 45% de los vehículos que se venden en la Argentina es con financiación. El plan de ahorro es una herramienta muy interesante que la gente está volcando para esto. Y bueno, yo pienso que va a seguir de esta manera y sobre todo porque la Argentina regionalmente está en lo que es la industria automotriz, es muy fuerte. Y no es de ahora, o sea, muchos años de desarrollo de la industria automotriz, mucha producción, muchos puestos de trabajo, mucha exportación generada, y eso genera realmente que la actividad esté fuerte, sólida y el grado de integración local esté cada día también mejor.